Fischer, no la escuchamos buenísimo no se escucha no se escucha ahora sí sí, ¿verdad? hoy sí ay no, discúlpenme de verdad no sé, me sacó el inter así que lo siento chicos fueron como 10 minutos creo los que sufran así que perdónenme de verdad no fue mi intención dejarlos acá solitos, bueno estábamos y vamos a continuar entonces con nuestra presentación, ¿verdad? vamos a ver ya va a cargar bueno, y después de las preguntas que hemos realizado, ¿cómo sienten ustedes que ha ido el proceso? pues a mí me está algunas cosas por ejemplo en la parte de in, on, act a veces tengo con esa dificultad para poderlo aplicar pero si ahí le voy entendiendo poco a poco es lo que y esto y en eso de la S o es decir cuando se se habla en plural y me cuesta un poquito sí, como para poder identificar quizás cuándo exactamente sí, para nosotros por decir así voy a poner on cuando voy a poner in ¿verdad? y eso es como normal que nos cueste ¿verdad? mientras estamos en aprendizaje pero es un poco nada más ya que pues estamos como al tanto de todo lo que va sucediendo ¿verdad? pero con las preguntas de is there ¿verdad? are there entendimos lo que fue la tabla yes sí, ¿verdad? con eso no tenemos ninguna dificultad pienso yo mencionaba ¿verdad? que estamos por ejemplo usted dice vamos a ver en el afirmativo ¿verdad? ya sabemos que contractamos con el apóstol con solo eso es muy diferente cuando tenemos el are ¿cómo vamos a contractar el are? there aren ok muy bien vamos con eso ¿verdad? aren ¿será que yo puedo contractar de otra manera there are ¿de qué otra manera yo lo puedo contractar? ¿hola? ¿se escucha? sí, se escucha ¿de qué manera puedo yo contractar? no les escucho ajá muy bien pero es muy diferente ¿verdad? cuando tenemos ¿qué pasa con el ENI? el ENI lo voy a utilizar ¿cuándo? es incontable cuando es incontable perfecto muy bien entonces vamos a nuestro ¿verdad? libro algo muy importante que también quiero dejarles claro es que cuando nosotros estamos en la práctica se nos hace fácil pero también va a depender de muchas cosas por ejemplo vamos a leer acá vamos a leer por acá perdón ok ¿qué dice? volunteer to read Mr. Paz y volunteer to read Mr. Aguilar I teach her ok Angélica Mr. Paz lea todo lo de Mr. Paz ok the indication says read the description of Mr. Paz Mr. Aguilar's workplace can you guess why they work ok there is a beautiful lobby there are comfort comfortable rooms ok there is a hogs parking lot there are three high teach elevator perdón teach elevator teach elevator ok muy bien excelente entonces luego también tenemos por ejemplo decimos Mr. Aguilar ¿cuál es la ya vamos a leer son volunteer to read Mr. Aguilar my teacher ok Jessica there is a narrow reception area there are two dirty dining rooms continue there is ugly portal copy center there are small offices hola hola ya no lo escuché there are small offices ok thank you ¿cuál es which is the difference between Mr. Paz and Mr. Aguilar which one it is que están hablando sobre lo mismo solo que uno como que con negativo exacto muy bien uno está exponiendo verdad en una positive way so en una organized so very organized as you know and the another person is talking about that it's maybe a mess right because it's small it's ugly it's dirty so it's a bit different right because ambos están diciendo lo que hay pero en diferente muy bien vamos a ver que tenemos por acá y luego tenemos nuestra pregunta dice read the information again and to answer questions compared with a partner number one how does Mr. Pass describe his workplace que dice Mr. Pass about his workplace all commentaries are positive are positive uh-huh all the comments are positive but a nice place because it's a nice place excellent because there is a beautiful lobby there are comfortable rooms what else que más dice Mr. Pass about her workplace sorry his workplace porque la otra es que dice hay muchas cosas verdad in a positive good right but what about Mr. Aguilar que dice que dice what does Mr. Aguilar think about her workplace que pienso sobre el trabajo de de Aguilar there is a narrow reception what does mean narrow que significa narrow angosto chiquito verdad podría ser algo o sea all comments negative comments all are negative comments dice there are two dirty dining rooms o sea que están sucias es un desastre es un desorden no quisiera trabajar ahí muy bien there is a one which one of the two place do you want to work aquí está mal escrito place ok do you want to work en cuál le gustaría trabajar um sí in a word Mr. Paz o Mr. Aguilar with Mr. Paz definitely with Mr. Paz definitivamente con Mr. Paz verdad igual muy bien muy bien entonces vamos acá y esos son los negative adjective que son los adjective chicos que son los adjective vamos a ver que son los adjective aquello con lo que calificamos algo teacher ya sea bueno o sea malo aquello que dice algo como dice Angélica sea bueno sea malo sea positivo sea lo que sea pero está describiendo sobre este objeto sobre esa persona sobre ese animal sobre este lugar sobre cualquier cosa pero es lo que nos ayuda verdad a nosotros a definir cómo es este adjective podría ser como en negativa adjective por por ejemplo qué son los positive adjective cuáles vemos ahí leamos por favor en positive adjective comfortable comfort rooms parks parking lots nice place nice place iluminate iluminate training excelente y cuáles son los negativos which one are next narrow narrow reception area small office small office no está en neguita pero ahí está small office small es algo pequeño para tratar para el lugar ajá disgusting people o sea está como y verdad es maily living es maily algo que huele malo maloliente ajá verdad algo que y verdad que cuando sentimos cuando pasamos por ejemplo la basura verdad y ahí ok entonces llegado el momento de redactar nuestras samples we are going to redact our sample number one ¿cómo cree que vamos a redactar la number one? es a question small gene small gene perdón no son questions son sentences ¿cómo la redacto? ¿cómo la redacto? the game is very small there is ajá muy bien there capital era o no capital era at the beginning capital era there there y a muy bien el a no debe de faltar a y luego que sigue y luego de lo que se está hablando ¿verdad? entonces ¿qué me falta? ¿qué me falta ahí? point the period the period excellent vamos al number two capital era no capital era capital era capital era luego there are there are there ¿por qué there are Jessica? because it's rooms rooms it's a training room ajá it's plural there are there new trading rooms new que significa nuevo ¿verdad? y ese es el adjetivo training que son los cuartos para que entrenen hagan su verdad capacitaciones su entreno training room ok ¿qué me falta después de rooms? ¿cuál es falta ahí? el punto bueno excelente excelente pero es un tri ¿verdad? ¿qué era tri? vamos vamos con el number three capital era o no capital era capital era capital era capital era capital era ¿qué? there is o there are there are there are there is ¿quién dijo there is? ya le vamos a bajar un punto en la plataforma there are there are ¿qué va después de there are? ¿qué identifica que va después de there are o there is? el adjective el adjective excelente ¿y qué adjetivo vamos a poner acá? a cream ngh wię si estamos y de pir мод No, acá. Número cuatro. ¿There qué? ¿There is? ¿Por qué? Porque está hablando en singular. ¿No es rooms? ¿Qué me falta después de there is? ¿Qué me falta después de there is a? No. ¿Quién dijo? Otro punto. A. Te falta la A. Y ahora sí, después de la A. ¿Cuál es el adjective? El adjective es smart. 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 Smart qué. Meeting room. Meeting room. Meeting room. Meeting room. ¿Por qué no utilizamos there are, dijimos? It's a measure. Es singular. Ajá. ¿Y por qué pusimos esa A? ¿Por qué la diferencia está con consonante? No. Pusimos A porque no tenemos como que nos diga un número, ¿verdad? There is a, o sea, indica que solo hay uno, no dice one smart meeting room, sino dice there is a smart meeting room. O sea, es igual, lo único que si estamos diciendo one, no va a ir la A, ¿verdad? Recordemos esa reglita así chiquita que está por ahí. Y, pues, si dice one, pues omitimos A, pero en este caso no tenemos one, entonces nos toca escribir y decir A. There is a smart meeting room. Cuando decimos and es porque la próxima palabra, ¿verdad? Nos empieza con una bubble. Ok, vamos a ver, ¿qué más? Number 5, there are. There are. Y aquí sí utilizamos lo que es la there are. Y no ponemos a. Recuerde que cuando usted utilice there are, nunca va a poner una a. Never and never in your life. Nunca va a hacer eso. Porque recuerde que no es esa la idea. Si no, está cometiendo un error gramaticalmente, ¿verdad? Y eso pues no solo en la forma de decirlo, sino en la forma de escribirlo, pues nos sale mal. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver. Number six. There is. ¿Por qué just there is? Because it's singular. Es singular. ¿Qué me falta después de is? Ah. ¿No me falta adjetivo? After? After eight. After eight, yes. Pero before. Tiny cubicles. What does mean tiny? Pequeño. Muy pequeño. There is a tiny. Cubic. 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 Y te pido, ¿verdad? Ok. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es leerlas. Una por una. Muy bien. Daisy, read number one. There is a smart deal. Ok. Number two. Marcelo. There are clean. Cafeterias. Sería. Ok. Cafeterias. 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 Excelente. Ahora number four. Jessica. There is a smart meeting room. Excelente. Ahora me lee. Vamos a ver. Bianca. Number five. There are pleasant rooms. Lilian. Number six. There is a city. Cubic. Cubic. Excellent. Cubic. 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 Así, ¿verdad? Cubic. Muy bien. Bueno. Hemos terminado este ejercicio. ¿Qué nos dice acá? Dice. Tell a partner a description of the old areas in your workplace and they know about your classmate description and share later to the class. Era lo que estábamos preguntando, que si hay en tu lugar de trabajo, ¿verdad? Nos preguntaban si hay clínica, ¿verdad? ¿Qué era lo que estábamos haciendo justo cuando se me fue el interés? Muy bien. Tengo un pequeño quiz para usted, que es un quiz de grammar. Así que usted va a tratar de decirme cuál es la respuesta de este quiz. Miren, no es nada difícil. Vamos a tratar de resolverlo. Quizás me voy a tardar unos dos minutitos más. Ok. En lo que tratamos de resolver. Vamos a ver. Number one. ¿Qué piensa usted que es la number one? Así rápidamente. ¿Cuál será? Vamos a ir poniéndole un chequecito. ¿Ok? ¿There is? ¿There is? There are. There are. ¿Por qué there are? Estamos hablando de muchas. Muchos. Many people standing outside the movie theater. Yes. There are many. Excellent. Muy bien. Luego, number two. ¿Por qué there are? Solo habla de un grupo. Dice, tiene a, there are a big group o there is a big group. There is. There is. Ajá. Number three. There. ¿There qué? There are a small cat playing with some toys. Or there is or there have. There is. There is. Muy bien. How many cups? Arder. Arder. Excellent. Arder, teacher. Arder. Estamos ardiendo, teacher. Aquí ahumándonos el cerebro con este que nos ha puesto. Muy bien. Number five. Are there two beers and the? Yes, there are. Yes, there are. No voy a responder nunca con arder, ¿verdad? Yes, there are. Ok. Muy bien. Vamos a la number six. Miren, está bastante bonito esto porque los hace pensar. Por eso me he tomado el tiempo de pasárselos. No porque no se los iba a pasar. Pero la verdad que me interesa saber también cuánto ustedes están aprendiendo. Muy bien. Vamos a number six. There are. There are. There are. There are. Excelente. There are porque dice three people. Nos está indicando cuántas personas. Muy bien. Number seven. Is there. Is there. Is there. Y luego digo, is there en nuevo. Yes, is there. Yes, there is. Ok, it's B. Ok, eight. Vamos a ver eight. There are. There are. There are. There are. There are. Aren't. No, there are. Ajá. No, there aren't. Excelente. Miren cómo han aprendido. Muy bien. Ok. Porche. No me vaya a decir they are. No, there. There are. Ok, number ten. Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. Ok. Yes. Ok. Number eleven. Ya casi terminamos. Eleven. Yes, it is well. Are there. Are there. Are there. Ok. Y luego, esto está fácil. Is there. Is there. Muy bien. Number, number thirteen. Número trece. I don't see any. Bases. Bases. ¿Por qué? Pero dice que no ve. Why. Veo ningún bus. ¿Por qué? No lo veo. Are there o are there. Are there. Are there. Are there. Bien, porque no veo ninguno, ¿verdad? Ok, muy bien. Fourteen. A ver, y los demás. No escucho, habla alguno. Fourteen. There. Is there. Yes, there is. Yes, there is. Is there. There is. Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. Yes, there is. Sampled house. There are. Any English abstract? There no, or there? There aren't. There aren't. 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 Aren't, ¿verdad? There no, porque ahí le falta algo. Muy bien. Please wait here for a moment. There is something that I have to get in my car. There is. There is. There is, are there, or there aren't. There is. There is. Excelente. Muy bien. ¿Cómo sintió eso? Are you feeling this? Lo hizo pensar. Lo hizo. Interesting. Sí, bastante, ¿verdad? Yes. Lo hace pensar. Entonces, estos así me gustan porque lo hace bastante pensar. Bueno, chicos, ya me pasé del tiempo. Ya no les robo más de su tiempo. Pero sí les quiero recordar. Hasta hoy tenemos para trabajar esta plataforma. Hasta hoy, ¿verdad? Así que si a alguien se le ha escapado ahorita, ay, si es cierto la plataforma o le falta un poquito para terminar, sé que usted se puede quedar inclusive unos de qué, 15 minutitos más para que usted lo pueda terminar, ¿verdad? Porque yo mañana voy a entregar notas, chicos. Yo no quiero que esas notas le queden plasmadas ahí. Porque sí. Hello, teacher. Yo tengo una pregunta. Dígame. Yo también. Cuando, o sea, ya Recurso Humano ya me inscribió en otro módulo, pero no sé cuándo empieza más o menos para estar pendiente. No le han notificado, no ha leído bien el correo electrónico cuándo, no le ha caído notificación de cuándo empieza. Es que creo que a ellos, pero no, no me lo han remitido y si me lo remitieron quizás se me trasta, pero porque recibo bastante correo. Ajá. Vaya, entonces haga una cosa. Vuelve a mandarles un correo o les escribe directamente a WhatsApp. Porque yo creo que es el número de ellos, ¿verdad? Directamente. Póngase en contacto directamente con ellos porque ellos le dieron un número donde usted se puede conectar, donde le preguntaron sus datos y cosas así, se comunicaron con usted. Vaya y pregúnteles, ¿verdad? Porque con eso sí tienen que estar al día para poder empezar cada la clase. ¿Quién fue el otro que tenía la pregunta? Yo tenía una consulta. ¿Cómo se llama lo que vamos a actualizar? Porque sería lo de ahora y lo de mañana. O ya mañana sería repaso. No, es que mañana más que todo el tema de mañana ya no es repaso, pero es prácticamente lo que hemos venido viendo. A lo mejor ya es un poco de vocabulario. Sí, para llenar nuestro libro. No es nada difícil, ¿verdad? Pero sí, yo necesito que ahora, perdón, ahora o mañana, en la mañanita, no sé si temprano quiero ver. Porque a eso de las, ¿qué? Quizás como a las nueve, diez de la mañana estaré yo quizás ya entregando notas, ¿verdad? Así que no tengo mucho para dar, porque si yo le diera más. Ok, chicos. Solo una cosa más, perdón, perdón. Ok, no, no, no. Es que el fiese que tengo un problema porque el día viernes a mí me mandan por trabajo a Cajutla. Entonces, ir a Cajutla y ya regresar a la casa. No sé qué hora voy a regresar. Entonces, no sé si conectarme desde el... Conecte desde el celular como oyente para que ustedes estén escuchando la clase, ¿sí? Ajá. Cuando tengan algo así que van a salir a alguna parte, conectense siempre, pero de... Y yo ya sé que no lo voy a mencionar porque no va a poder participar en la clase, ¿verdad? Eso sería. Ok. 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 Gracias. 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 Gracias.